Para informarte que la madrugada de este martes, aproximadamente a las 5.30 de la mañana, llega a nuestro Hospital General Zacatecas cuatro pacientes derivadas del Hospital de Jalpa. Posteriormente surgió un accidente automovilístico. Te detallo la información. Las pacientes es Itzamara Adeleni Medranusco, de 10 años de edad, con diagnósticos de policontundida, trauma cranioencefálico leve y fractura clavicular derecha. La condición de ella actualmente se mantendrá en observación aproximadamente 24 horas más para control del dolor y vigilancia neurológica. La otra paciente de 11 años es Samantha Yamile Velasco Arteaga, también con diagnóstico de policontundida, trauma cranioencefálico leve, una hemorragia subconjuntiva leve y una laceración del conducto auditivo izquierdo. Esta paciente está para darse de alta probablemente hoy por la tarde de este hospital. Asimismo, los pacientes adultos que también fueron ingresados es la señora Marisela Garcerteaga, de 39 años de edad, con fractura clavicular derecha, valorada ya por el servicio de urgencias, obviamente, y traumatología, quienes decidieron su egreso en este turno matutino. La última paciente de la cual tenemos el reporte es Romelia Artá Cocolán, de 54 años de edad, y ella también nada más presentaba una fractura clavicular derecha, también valorada por el servicio de traumatología y egresada por esta mañana. Esta es la información que te tengo al momento. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Ha no me negaré. Gracias.